en Pateando Barrios, un temita de los ochenta, que obviamente me representa a mí, representa a mi época, y tenemos ya conectada en línea a la licenciada Aldana Deniz de CEPA. Licenciada, ¿está por ahí? La escuchamos. Sí, acá estoy, muy buenas tardes. Muy bueno, acá cantando a los gritos de Enoch, música ochentosa. La verdad que sí. Que a mí me representa, ¿no? Usted que es un joven. Aldana. Yo fui de los noventa. Que si no entendemos nada cuando hablo de un economista es porque nos está acostando, así que nosotros la llevamos a usted en la confianza de que nos va a hablar muy claro. En una semana muy agitada. En una semana tan agitada como esta, ¿sí? Sí, por supuesto. Bueno, queríamos saber un poquito cuál es su opinión acerca de toda la corrida cambiar y a qué hubo en estos últimos días, así. Sí, bueno, en principio decir que esta situación, digamos, que se vivió esta semana responde, si se quiere, a factores de orden más estructural, más históricos en Argentina y a otros de carácter más coyuntural que tienen que ver particularmente con el año que estamos viviendo. La realidad es que en Argentina existen y existieron tensiones cambiarias históricas. Esto lo viene mencionando mucho Cristina Fernández de Kirchner en sus últimas intervenciones acerca del fenómeno de la economía bimonetaria. También podemos hablar de un fenómeno que se llama restricción externa, que es muy simple. Es básicamente la falta de dólares que históricamente tiene nuestro país y que condicionan nuestros procesos de crecimiento y que nos ponen ante situaciones donde se presentan presiones sobre el tipo de cambio justamente ante esa falta de oferta de dólares. A esta cuestión, digamos, que si se quiere es histórica y que es un fenómeno en nuestro país que ya tiene muchísimas décadas encima, se le suman cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, digo, principalmente mencionar lo que estamos viviendo con la sequía, la sequía más importante de la que se tenga registro y que ese fenómeno significó, significó, o se estima que va a implicar la pérdida de alrededor de 19.000 millones de dólares de inlizas para nuestro país, lo cual a un problema que ya es histórico se le suma un agravante como es esta situación. Y por otro lado, también mencionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que sin duda es restrictivo en ese sentido, ya que tiene metas en cuanto a la disponibilidad de reservas netas que tiene que tener nuestro país. Como para mencionar, tres puntos muy importantes, pero yo creo que además de eso se le suman otras cuestiones más, si se quiere, que corresponden al año. En los años electorales los mercados cambiarios siempre son bastante volátiles y en las últimas semanas, digo, sumado a la incertidumbre que hay en el escenario electoral, no solo por el lado del oficialismo, sino también por el lado de la oposición, en cuanto a los candidatos, en cuanto a los proyectos de cada candidato, se sumaron un par de cuestiones políticas, de operaciones, si se quiere, en off, de rumores que profundizaron las expectativas negativas respecto de la moneda nacional. Uno, por ejemplo, tuvo que ver con la renuncia de Aracre después de un rumor en que Corriera en el cual se decía que Sergio Massa sería reemplazado por Aracre, donde se hablaba de una posible evaluación. Después de una empresa con un error muy grave donde difundió en su circular un rumor de evaluación entre sus clientes que también profundizan las expectativas acerca de una posible evaluación y esto genera corridas. Y si se quiere, poco, si se quiere, no, poco transparente, digo, porque recordemos que esta corrida es sobre el dólar paralelo, sobre el dólar blue, el dólar ilegal, que es un mercado que no tiene absolutamente nada de transparencia, con lo cual es muy difícil saber quiénes están detrás de esos movimientos en el tipo de cambio y quiénes tienen la posibilidad de hacer esos movimientos tan bruscos en el dólar blue. ¿Ahí se ve algo como un intento de golpe desde el lado financiero, económico-financiero? Bien, no sé si en ese sentido creo que es un buen punto remarcarlo. Me parece que, no sé si ni la palabra de ese golpe o como querramos llamarla, pero sin duda, frente a estas situaciones hay una cuestión de tinte política y especulativa. Y de alguna manera es básicamente una presión al gobierno para que evalúe el tipo de cambio oficial. Recordemos que el tipo de cambio oficial continúa en alrededor de 225 pesos, con lo cual todas estas presiones tienen que ver con un interés muy claro de que haya una devaluación. Podemos hablar por parte de ciertos sectores que se verían beneficiados con esa devaluación. Y acá lo importante remarcar es, bueno, son sectores muy concentrados del poder, el poder económico, no así el conjunto de los trabajadores y del pueblo, si se quiere, el impacto que tendría una devaluación sobre nuestros salarios. Ahora, ¿cómo se mide este impacto de esta corrida del dólar blue? ¿Cómo se traducen los aumentos de precios y en la canasta, no? Bueno, en ese sentido yo creo que ahí hay una cuestión fundamental. Digo, no tenemos una medición exacta de cuál es el impacto, si se quiere, en términos porcentuales, que tiene una corrida del dólar blue sobre los precios, sobre la inflación, sobre los precios de los alimentos, por ejemplo. Sí sabemos que tiene un impacto, porque, bueno, hemos visto que ayer, estos días hubo denuncias acerca de falta de listas de precios o listas de precios que se remarcaban dos veces en una misma semana y demás en función de lo que iba pasando con el dólar blue. Y uno en principio podría decir, bueno, la realidad es que el tipo de cambio oficial, que es el tipo de cambio al que efectivamente se importa y se exportan productos a nuestro país y que es efectivamente el costo de importar productos, sigue estando en el mismo valor o sigue moviéndose más o menos en consonancia con la inflación que hay. Con lo cual, en principio, podríamos decir que ese traslado de la variación del dólar blue a los precios no tiene un fundamento y un correlato con la realidad. Con lo cual, ahí advertir eso y hablar de cara a la gente en ese sentido, porque si no, a veces parece que, bueno, el dólar llegó a 500 y todo el dólar, así como con cinta, está en 500 pesos y, bueno, hay distintos tipos de cambio y este justamente es un tipo de cambio donde el Estado no tiene la posibilidad de intervenir activamente ahí porque se trata de un mercado ilegal. Con lo cual, sabemos que, de alguna manera, impacto tienen los precios, no sabemos exactamente en qué proporción y es importante señalar esto. El tipo de cambio que valió no es el tipo de cambio al que las empresas importan, por ejemplo, los insumos. Le hago una pregunta. Y el tema, justamente, que se dio paralelamente a esto del discurso de mi ley con respecto al tema de la dolarización de la economía, ¿tiene alguna influencia con esto o es casual que sea paralelo, digamos? Dejar el terreno fuerte para una dolarización de mi ley. Sin duda, sin duda. Uno de los factores, cuando mencionaba los factores de índole política, es importante mencionar esto. Además de aquellos que mencioné, la realidad es que discursos y declaraciones por parte del referente de la oposición en torno a devaluaciones o dolarizaciones que esconden una nega devaluación dentro de un proyecto de dolarización, sin duda profundizan las expectativas negativas con respecto a la moneda nacional. Porque estamos hablando de lo que podría pasar de acá a ocho meses, si se quiere, el año que viene o de cara al próximo gobierno. Entonces, si vos tenés referentes de la oposición diciendo que su proyecto es dolarizar o devaluar, digo, porque no es solamente mi ley, Patricia Hunrich también estuvo hablando de una devaluación, estamos hablando de profundizar las expectativas de lo que pueda llegar a pasar con el dólar. Y la realidad es que tiene un impacto muy fuerte ese tipo de declaraciones y particularmente en el caso de la dolarización, nosotros entendemos que es directamente inviable, que hay que explicar lo que significa, que es ajustar la economía a la cantidad de dólares que vos tenés. Y como mencionaba al principio, uno de los principales problemas de nuestro país es la falta de dólares, con lo cual, dolarizar una economía al cuyo problema principal es la falta de dólares es una ridiculeza. Claro. Yo lo que veo es que mucha gente compra el discurso y que cree que va a cobrar su sueldo en dólares. Quiere decir que si gana 90.000 pesos va a ganar 90.000 dólares. Sí, eso estuvo circulando mucho. Bueno, ahí, primero, una recomendación. Nosotros desde el Centro de Economía Política Argentina sacamos un informe hace muy poquito, unos cinco días, sobre la dolarización. Un informe donde repasamos un poco lo que significaría en términos evaluatorios, lo que significaría para los salarios, hablando de la pérdida de herramientas por parte del Estado y del caso de Ecuador, que es como el país más cercano que tenemos y se quiere que tuve una experiencia. Lo importante acá es remarcar que, como mencionaba, dolarizar es sacar los pesos de circulación y cambiarlos por dólares. Con lo cual, para hacer esa conversión, hay que calcular la cantidad de pesos que nosotros tenemos sobre la cantidad de dólares que nosotros tenemos en las reservas del Banco Central. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la base monetaria, que son la cantidad de pesos, de billetes que circulan, tenemos 5,15 billones de pesos y las reservas internacionales rondan los 1.800 millones de dólares. Eso nos da un tipo de cambio en torno a los 2.860 pesos por dólar. Ahora bien, ese cálculo no considera los títulos del Banco Central, que son los depósitos, el respaldo de los depósitos bancarios de moneda nacional. Estos títulos suman alrededor de 12,6 billones. Con lo cual, si nosotros hacemos el reemplazo de la base monetaria de los títulos del Banco Central, por las reservas internacionales que hoy disponen, las reservas internacionales netas, el tipo de cambio podría llegar a unos 9.880 pesos por dólar. Así que lo primero que hay que decir en términos concretos y que no se menciona cuando hablan de esta propuesta de devaluación, de dolarización, es básicamente que como primera instancia significa un shock fenomenal en la economía argentina y una licuación enorme de los salarios. Eso es lo que se olvida, digo, no casualmente de mencionar cuando hablan de dolarización. Y además, digo, esa sería la primera instancia, pero después tenemos una pérdida de herramientas de política económica absoluta por parte del Estado Nacional, digo, porque queda completamente supeditado a la disponibilidad de 1 de dólares. Así que en contextos, por ejemplo, como el que estamos viviendo de una sequía fenomenal, implicaría tener que ajustarse en 19.000 millones de dólares porque no les vas a tener producto de que no podés exportar tus principales productos. Vos sabés, Aldana, que yo decía el otro día que la gente no toma nocio porque en Buenos Aires, en Capital, uno como que está encerradito y no tiene idea de que se habla cuando se habla de la sequía y de los efectos de la sequía tanto económicos como en el ecosistema porque son irreparables muchos, ¿no? Porque vos apenas salís a andar por la provincia de Buenos Aires empezás a ver y realmente hasta el río Salado, que es un río, siempre fue un río caudaloso, está totalmente seco. La gente no tiene idea. Salís con el auto y recorres un poquito para el interior de la provincia y te das cuenta. Si no, no tomás conciencia porque como que en Buenos Aires estamos medio en Capital y alrededores en el AMBA generalmente estamos medio apartados de lo que es la realidad de todo el resto del país con respecto a estos temas. Pero el tema de la sequía es terrible. Sí, sí, sí. Bueno, sin duda eso es una gran discusión en torno al federalismo de nuestro país. Yo soy entrerriano así que lo siento a eso enormemente, pero sí, la realidad es que tuvo un impacto muy grande. y más allá de lo que de esto que vos mencionabas, es importante saber que si vos dolarizás una economía quedás expuesto, o sea, le quitás las herramientas al Estado para poder accionar frente a estas cuestiones que se escapan de las posibilidades. es un shock exógeno como lo fue la pandemia, por ejemplo, como lo fue la guerra Ucrania-Rusia, son dos shocks que donde él está entre con herramientas en el barco de la moneda nacional es fundamental. Seguro, Aldana, te agradecemos muchísimo, te entendimos todo. Sí. Hablas de castellano español económico. Claro. Así que para los oyentes, para nosotros, te agradecemos muchísimo tu claridad y tu paso por Pateando Barrio, ¿sí? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¡Gracias!